Bienvenidos aquí a nuestro canal, yo me presento, yo soy Cris, gracias que andes por aquí. Si es la primera vez que estás por aquí, te pido que te suscribas para que no te pierdas estos videitos que les subo con mucho cariño. Este día, miren, vamos a limpiar nuestra estufa. Yo la dejé a propósito que estuviera así. Voy a emplear este método que he visto que varias de mis compañeras de aquí de YouTube lo han aplicado y es lavar nuestra estufa con jabón sote. Yo no tenía sote, tenía de este que es el jabón dado. Este pues solamente le corté por ahí un pedacito y lo rayé, lo dejé así en hojuelitas. Tengo por ahí agua calentándose y vamos a agregarlo por ahí. Vamos a integrar un poquito por ahí y apagamos el fuego para seguir integrando. Déjenme por aquí sus comentarios si ustedes ya han realizado este tipo de limpieza con este producto. ¿Qué les ha parecido? La verdad que yo espero tener resultados buenos para que ustedes aquí, si gustan aplicarlo, pero pues vamos a ver primero. Vamos a seguir integrando todo esto para después. Yo lo apliqué un poquito tibio, la verdad. Creo que se aplica en frío. O unas lo aplican así luego, luego. Otras lo aplican directamente de la barra, así este, como untándole, ¿verdad? Yo lo hice de esta manera y pues vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, miren, aquí voy a comenzar a ponerlo y está un poquito pues muy líquido y yo por ahí ya quité los quemadores, quité la parrilla y los quemadores los puse por ahí. Miren, le puse un poquitito más de este jabón limpiador y voy a poner por ahí todas mis destas. Miren cómo están, sí estaban sucias, como ustedes pudieron darse cuenta al principio del video. Y pues miren, aquí les voy a acercar un poquito para que vean cómo le estoy tallando y no estoy utilizando hasta ahorita alguna fibra como de esas de alambre. Esta fibrita que tengo, ya saben, es de esta marca que me gusta mucho, que por aquí les voy a dejar la fotito. Son muy duraderas estas fibras y pues sí es como para lavar los trastes, pero pues yo aquí estoy lavando mi estufa con esta fibra. Aquí yo le voy a dejar un momentito y como vi que con la fibra no se le quitaban algunas partes. Ya saben, como estas partes que se quema el aceite, que no es mugre, no es este cochambre, es como aceite quemado. Yo batallé, la verdad, les voy a ser bien honesta, batallé para quitarle esa parte de como café, como cuando se nos quema un sartén donde normalmente doramos o freímos algunos alimentos que van como a fritura con puro aceite. Así tengo por ahí esa parte de mi estufa y pues vamos a continuar por aquí tallándola. Yo les soy bien honesta, no se quitó así como que bien rápido, rápido, no. Aquí pues obviamente tenemos la cámara rápida, pero no fue tan rápido, no fue tan fácilmente y aquí los dejo para que sigan aquí viendo cómo estoy talla y talla. ¡Gracias! Oigan, y en mi caso pues yo utilizo más esta parrilla que tenemos siempre a nuestro lado derecho, esa es la que yo más utilizo, la del frente, las otras sí las utilizo, pero muy poco, como que uno siempre se acostumbra a un lugar o a un lado. Ustedes cuéntenme ahí en comentarios cuál es su lado preferido de aquí al momento de cocinar. Si también se les ensucia así más una parte que otra, por ejemplo, esta parte que yo estoy tallando, se me ensucia, pero de lo que salpica la parte donde más utilizo, que es la parte derecha. Y ya en las últimas dos parrillas, de verdad que ahí no está nada sucio, muy leve, solamente fue una limpieza así rapidita, creo que me tardé más en este lado, en el lado derecho. Y miren, aquí ya se me había como, se había hecho como, como les diré, pues sí, como espesito el jabón porque pues ya estaba frío y aún así, pues bueno, talla, este, limpia muy bien. Eso sí, ustedes pueden darse cuenta ahí, este, que sí deja realmente limpio. Ustedes cuéntenme si ya han aplicado esta, este, este método, qué les ha parecido. A mí la verdad me gustó mucho hacer esta parte. Miren, también aquí vamos a empezar a tallar y vean, o sea, de verdad que sí quedó súper, súper limpio, bien bonito, quedó, quedaron bien limpiecitos mis quemadores. Este, yo los tallé con esta fibra que es, este, del Stanhome. Si ustedes tienen alguna fibra de esas verdes como la scotch brad, yo me imagino que también han de servir para, esta, esta limpieza pues profunda o este, limpieza que de pronto pues sí es un poquito pesada. De verdad que quedaron bien bonitos. Yo no sé si fue el efecto del jabón, si fue el efecto de la fibra, si fue el efecto de ambos juntos, pero me gustó mucho cómo quedaron mis quemadores. Sí se les quitó esta parte que era lo quemado. Fíjense que, por aquí les voy a dejar un producto que yo utilicé anteriormente. Ese lo compré y no le había quitado esa parte que se hizo como oscura, como quemada de esto del aceite que yo les comentaba. Y con este sí se les quitó. La vez pasada que lo tallé con la otra, con el otro producto, sí batallé un poquito y aún así no se le quitó. También lo tallé con fibra como en este caso. Y créanme que no se les quitó. No se le quitó del todo. Y aquí, miren, quedaron bien bonitas, bien brillositas. Este, quizá la cámara no me ayuda mucho, pero de verdad, chicas, que sí funciona y funciona muy bien. Y pues bueno, miren, este, aquí les voy a dar su limpiadita y les voy a dar una enjuagada también y voy a continuar tallando todos estos. Y pues miren, miren, así están. Y ahorita van a ver, este, cómo nos va a quedar de bonito. Aquí yo sigo talle, 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 talle. Ustedes déjenme saber en comentarios si ustedes también, este, fíjense que yo lo que les quería comentar es lo siguiente. Fíjense que esta estufa, como saben, ustedes tiene poquito que nosotros la adquirimos. Y esta cubierta que ustedes ven por aquí, esta gris, es como, ¿saben qué? Como esos, este, sartenes que son como de teflón, algo así. Yo me imagino que la cubierta tiene algo así como de antiadherente. No es como las cubiertas que nosotros normalmente o que yo tenía con mis otras estufas que eran como, pues la última era de tipo acero inoxidable porque al fin de cuentas, pues descubrimos que en realidad es una capa muy, muy pequeñita lo que les ponen muy ligerita del, del, del acero, este, inoxidable. Entonces, a esas estufas, no, hombre, yo les ponía, este, todo, este, les ponía, quita cochambre, les ponía el isio, o que, otra cosa, cualquier, este, limpiador de esos que venden. Y, pues, este, fíjense que a esta no es necesario tanto solamente esa parte que les digo que es como si se quemara un sartén. Y miren, esta, esta parte del quemador de ahí, así se me quemó, no sé con qué, yo no sé si le cayó grasa y yo seguí cocinando o por qué. Esa es la única, este, que aunque la talle, eso no se le quita. Y miren, pues, ya aquí ya casi voy a terminar de acomodar mi estufa. Este, las parrillas también están mucho, muy, muy gruesas. No tienen cochambre ni nada, solamente es también así como lo quemado. Este, lo, el desgaste que de pronto el gas y el fuego van, este, haciendo. Aunque es muy nuevecita casi mi estufa, este, por ahí esas partes que ustedes ven como blanquitas, pues, ese es el, pues, lo que les viene sucediendo, verdad, a todas nuestras estufas. Y, pues, tarán, así quedó de bonita. Yo les, la verdad, les recomiendo este método que nos vamos a tardar, sí, sí nos vamos a tardar en limpiarla, en dejarla así de bonita, pero sí queda muy bien, muy limpiecita. Yo se los recomiendo que lo hagan, que me dejen en comentarios si ustedes ya lo hicieron. Este, y que por aquí yo les dejo a ustedes y a todos, toditas y toditos, les dejo muchos saludos, ya saben, y que los voy en el próximo video. Gracias que me acompañaron y los veo muy pronto. Miren cómo queda, cómo se ve por ahí. Y, pues, los veo hasta el próximo video. Cuídense mucho y, ya saben, déjenme sus likes, déjenme sus deditos arriba y déjenme un comentario bien bonito. Chao, chao.